Hola, hola, aquí volvemos, volvemos porque teníamos un pequeño, una pequeña situación con el internet, pero aquí estamos siempre listos y listas y listes para empezar a compartir. Hoy vamos a tener una invitada súper, súper linda, súper apasionada con el tema del tantra y vamos a conocer su historia del tantra como camino. Entonces, espero que si estabas conectado antes, lo hagas ahora, porque parece que está mejor la conexión. Y vamos a hablar sobre el tantra. Muchos de las personas que yo conozco en el camino del tantra tenemos algo en común, muchas. Muchas. Nosotros no escogimos este camino, sino que el camino nos eligió a nosotros. Y eso me pasó a mí. Yo nunca pensé dedicarme a esto, aunque siempre he sido muy apasionada y me ha gustado todo el tema holístico, el yoga, los masajes, pero realmente nunca dije ni nunca estaba en la lista de cosas y profesiones que quería, porque sí la tenía. No sé cuántos de ustedes, cuántos de ustedes. Carmen, la sexualidad consciente. ¡Ahora sí! ¡Guau! Ahora sí, guapa. Esperemos que lo veamos. Sí, 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 lo vamos a lograr. Estaba contándole, mientras se reúnen las personas, sobre que en el camino mío de tantra yo no lo elegí. O sea, yo como desde los 13, 12 años tenía una lista de profesiones o de cosas que yo quería estudiar y muchas de esas las hice, pero nunca pareció por el panorama ser una persona que se especializara en la sexualidad. Me gustaba el tema, lo leía. Sí, siempre fui del Kamasutra y de muchos otros libros eróticos, el libro del Emperador Amarillo. Había leído todo lo de Mantakshiak desde muy joven. Yo tenía por ahí unos 22, 23 años cuando empecé a leer a Mantakshiak, pero nunca había en la lista, no estaba esta profesión, sino que el tantra me encontró a mí. Sí, entonces muchas de las personas que estamos hoy en día en este campo de la sexualidad consciente, además porque quiero aclarar que la sexualidad tradicional y clínica tiene un enfoque, sí, y la sexualidad consciente tiene otro enfoque y tenemos herramientas diferentes, aunque en su base está pues lo mismo, no? Darle a los seres humanos la posibilidad de que conozcan un poco más profundamente su sexualidad. Una utiliza unas herramientas, unas bases metodológicas y científicas y la sexualidad consciente usas otras que muchas veces están totalmente opuestas con el tipo de entrega que hace la sexología clínica, pero podemos trabajar en conjunto. Eso es lo muy importante, complementario. Cuéntanos, pues ahorita ya sabemos, vamos a contar dónde estamos, las personas que se están uniendo, que nos digan a dónde está, Carola, Berila, vamos a saludar, porque gracias a todas estas personitas, nuestro mensaje se va a multiplicar, que todos los que nos escuchan sean multiplicadores de esto. Cuéntanos de qué ciudad están. Yo estoy en Torreos, México, y tú, hermosa, ¿dónde estás? En Cajica, Cundinamarca, en Colombia. Súper, les cuento que yo conocí a Claudia pues en redes, trabajamos en el mismo campo, y ahorita estoy muy contenta porque hace parte de la cuarta promoción de nuestro curso virtual de sexualidad somática, sexológica, el bodywork. Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Desde dónde? Desde Colombia, súper. A ver, Canadá, por ahí, Tuspan, Veracruz, Canadá, súper preciosa. Entonces, este camino de la sexualidad consciente y con muchos colegas, nos llega como un llamado al corazón, como tú decías ahorita, y ahorita van a saber por qué. Entonces, cuéntanos tu historia. El tema de nuestra charla hoy es el tantra como camino, porque además el tantra también está muy romantizado, y creemos que por allá uno tiene que ir a un ashram o hacer algunas cosas, pero realmente todos yo creo que nacemos con esta concepción profunda de que somos hijos de placer, de que somos seres con una energía sexual y que la sexualidad está muy ligada a la espiritualidad, y a veces nosotros no sabemos cómo ligar esto. Pero, ¿cómo fue ese encuentro con el tantra y por qué? Ahorita ya les voy a volver a decir, una mujer, dos hijos, separada, y que nos vuelvas a contar tu historia. ¿Cómo fue que entraste en este mundo del tantra? Y ya nos contaste ahorita que en tu casa fue muy abierto la cuestión sexual, vienes de una madre también que es terapeuta, y pues todo esto te da un terreno muy especial, porque no todos tuvimos esa suerte, y obviamente te fue preparando el terreno para que entregaras este conocimiento al mundo hispano, y también en inglés, porque veo que también haces cosas en inglés, y muchas cosas, y me encanta el profesionalismo, y el amor y la pasión con que lo haces. Cuéntanos un poco de ti, y cómo fue que iniciaste otra vez este camino de la sexualidad consciente del tantra preciosa. Gracias, mi hermosa. Pues mira, como tú, el tantra me encontró también a mí, yo creo que los caminos también nos eligen cuando estamos listos, porque entramos en esa resonancia, en esa vibración, y de alguna manera, desde muy corta edad, yo siempre fui muy inquieta también en relación con la sexualidad, porque mis padres, los dos eran seres conscientes, son seres conscientes, y también tántricos. Entonces, yo escuché, digamos que ya estaba inmersa, permeada de esta energía, y de alguna manera, me acuerdo que tomando una terapia con unos argentinos, que era la terapia del alma, en una de las sesiones me llega que yo venía a unificar la sexualidad con el corazón y con la conciencia, para que la sexualidad no quedara en un nivel muy primitivo, y realmente subiera la conciencia, o hiciéramos pedagogía, de comunicar que la sexualidad, cuando se conecta con el corazón y con la conciencia, ascendemos, porque somos una totalidad, no solo somos un cuerpo, también somos emociones, también somos psiquis, también somos energía, también somos espíritu, y todo esto es nuestra tecnología, con la que venimos y llegamos a este mundo de la forma, o de la manifestación, y la sexualidad es una de las puertas que nos invita a conectarnos con el universo que es orgásmico, que nos invita a, a través de los sentidos, a conectarnos con la esencia de las cosas, y el asiento del alma, el asiento del alma, de la creatividad, del portal de lo divino, de la manifestación, es nuestro segundo centro, nuestro segundo chakra, nuestra sexualidad, entonces, de alguna manera, me fui llevando mi alma, a encaminarme, hasta encontrarme con la escuela de las artes del templo, que se llama ISTA, y en el 2019, porque estaba lista, yo decía, cuando el maestro aparezca, es que voy a estar lista, y así fue, me sentí en un momento clave de mi vida, me acababa de separar, así que yo estaba en esta, busca de reencontrarme conmigo misma nuevamente, de reconectar con mi diosa, y este fue el espacio, y fue como un útero contenedor, que me permitió, volver a reconectar, con las diosas que somos, y los dioses también, hablando también de los hombres, y con esa energía de empoderamiento, de soberanía, que nace, y que está palpitando dentro de nosotros, y de alguna manera, el tantra, para mí fue el camino de reconexión, con el corazón, con mi soberanía, con mi presencia, con mi placer, porque tengo el derecho al placer, y todos lo tenemos, porque todos vinimos del placer, vinimos de una relación sexual placentera, en la gran mayoría de sus casos, ¿sí? Entonces, esa fue nuestra puerta de entrada, así que somos seres, que nacimos, del placer, y vibramos en el placer, si nos lo permitimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese fue mi camino, y desde ahí, he estado adentrándome, yo soy una, a mí me encanta sumergirme, en todo lo que es, soy muy apasionada, entonces, cuando yo, algo que me resuena, me meto de lleno, me meto a bucear, ¿sí? Y en este momento, estoy buceando, en este mundo del tantra, la sexualidad sagrada, la sexualidad chamánica, la sexualidad consciente, ¿no? Y bueno, compartiendo, como dices tú, porque qué mejor, cuando un camino, se vuelve una experiencia, y desde ahí, podemos compartirnos, es mucho más real, porque, porque yo puedo hablar, desde lo que a mí, me está sucediendo, desde lo que a mí, me ha aportado, como herramienta, ¿no? Súper hermosa, y ahorita estábamos hablando, que hay un boom, hay muchas mujeres, como tú, como yo, que estamos tomando, ese empoderamiento, y esa voz, porque durante mucho tiempo, esto fue, solamente, una, un terreno, para muchos hombres, y hoy en día, yo creo que es muy importante, esta labor que tú haces, y la que nosotros, estamos haciendo, porque, también, en el camino, y la sexualidad consciente, ha sido un espacio, para que se hagan cosas, cosas no tan bonitas, con los seres humanos, ¿no? Entonces, con los que confían, y participan, yo creo que estamos, en un momento de evolución, y que, poder crear espacios, pues espacios, para que otros, lo experimenten, y hacerlo, con respeto, hacerlo con, no ofreciendo, pues la panacea, porque yo creo, que aunque el camino, de la sexualidad consciente, es un camino, muy importante, también necesitamos, una integralidad, en otros aspectos, de nuestra vida, ¿no? Completamente. ¿Cómo fue que tú, que tú, que hacías antes, cuéntanos, cuál es tu profesión de base, y cómo fue que decidiste, ser terapeuta, porque tú, tú estás, pues dándote a conocer, como terapeuta, cómo fue ese proceso, sé que ya en tu casa, tenías toda esa base, de la terapéutica, y pues esa, muchas de esa información, es como, pues entra allí, como osmosis, viendo a tus padres, viendo todo tu entorno, ¿cómo es que te decides, y cuál fue tu profesión, antes de entrar en ese camino? Claro, pues mira, primero, yo viví en comunas espirituales, estuve en Esalen, estuve, viví en San Francisco, y pues conocí como todo este mundo, ¿no? Justo en los, yo estuve como en los noventas, wow, y viví en comunas espirituales, entonces yo he estado en este camino, de la espiritualidad, y de la integralidad, desde muy pequeña, así que, para mí ha sido muy fácil, adentrarme en este mundo terapéutico, y comencé, primero con la sanación, y con imposición de manos, a formarme como, como en medicina intuitiva, y energética, de ahí pasé a vibroacústica, de ahí pasé a constelaciones familiares, me volví terapeuta sistémica y transgeneracional, después me metí a todo lo psicocorporal, integrativa, con una escuela en Barcelona, también con John Pierracos, de Core Energetics, luego danza de los cinco ritmos, con Gabriel Roth, que todo es el abaste de Isalen, para los que no conocen Isalen, es un centro ubicado en California, que allí fue el semillero, de muchos, de Claudio Naranjo, de Ronald Toro, de Margo Anand, de Gabriel Roth, y de muchos otros, de Lowen, de Gestalt también, de la Gestalt, y allí, tú hacías residencias, y empezaban a compartir, y a través de ese compartir, empezaron a crearse, todas estas psicoterapias, masaje californiano, integrar la respiración, y muchos trabajos a nivel de meditación, bioenergéticos y corporales, y de ahí sale toda esta línea holística, y bioenergética, que ahorita, el Feldenkrais, también fue influenciado, la parte del teatro, de la danza, entonces, muy lindo, y muy interesante, que hayas sido hija, de toda esa, de toda esa información preciosa. Total, así que, bueno, ha sido mi camino, muy terapéutico, desde el cuerpo, también estudié, descodificación biológica, de las enfermedades, soy maestra de la escuela francesa, entonces, mi camino ha sido muy, desde el cuerpo, lo somático, la salud, lo sistémico, y ahora, lo tántrico, ¿no? Siempre que me faltaba, esa herramienta, como para terminar de meter, todas estas herramientas, en mi integralidad, y, bueno, digamos que, ese ha sido mi caminar, un poquito antes, yo fui, yo estudié diseño gráfico, publicidad de mercadotecnia, estuve cinco años, dedicada a eso, pero sentí que eso no era lo mío, que no me resonaba tanto en el alma, como lo es, todo este camino, terapéutico integral, y ya llevo más de 20 años, como terapeuta, integral, y, pues, muy nuevecita, más nuevecita, en lo tántrico, ¿no? Pero para mí, ha sido muy fácil, adentrarme en este mundo, porque como es, habla del cuerpo, y yo llevo todo un camino, en relación con la psicoterapia corporal, y lo sistémico, entonces, creo que para mí, ha sido muy fácil, navegar en este, en este, en este camino, de la conexión, y de la, y del corazón, ¿no? Como es el, el tantra, entonces, bueno, eso te comparto, que, que es desde ahí, mi acercamiento, y es muy terapéutico, mi enfoque es muy terapéutico, y por eso resoné tanto, ahora con tu formación, tu embella, que te ofreces de sexualidad somática, porque también vuelve al enfoque terapéutico, y creo que para mí, es muy importante tener un sustento, ¿sí? Que no quede todo como en lo esotérico, porque no, porque tampoco, o sea, es rico, yo, yo sí creo en ello, pero también me gusta tener unas bases de las cuales nos podamos apoyar, y que eso de alguna manera pueda tener mucho más viabilidad en esta confianza de estos caminos que estamos recorriendo, ¿no? Con responsabilidad, como dices tú. Súper. Muchas gracias, Bella. Y bueno, yo voy a hacer el papel como el que no sabe nada, ¿sí? Yo no sé nada, yo aquí acabo de aterrizar, ¿qué es Tantra? O sea, explícame de una forma que cualquiera puede entender desde tu experiencia, ¿qué es Tantra? ¿Qué es? Sí. Digo, para mí, Tantra es el camino de conexión, o la ciencia de la conexión con la totalidad de todo lo que somos, porque lo lindo del Tantra como ciencia de conexión, del corazón, la ciencia de los amantes también, ¿sí? De alguna manera nos lleva a acogerlo todo, ¿sí? Acoge el cuerpo, acoge el amor, acoge la presencia del otro, y lo que me encanta del Tantra, que es una de sus principales enseñanzas, es que hay que estar en la presencia, en la conciencia, de recibir la existencia, y de ir a lo esencial, no solamente de un otro, sino con todo el universo, entonces siento que es algo muy transpersonal, de alguna manera el Tantra también, ¿no? Porque nos invita a no quedarnos solamente en la forma, sino ir más allá de la forma, y que no es una técnica, eso es súper importante, el Tantra no es una técnica, no es el Kama Sutra, ¿sí? El Tantra es más, digamos, como una meditación que nos invita a adentrarnos en el corazón, en la curiosidad, en la creatividad, en la resonancia, en la unificar nuestras polaridades femeninas y masculinas, porque todos tenemos estas dos fuerzas, ¿sí? Dentro de nosotros, con las que nos movemos, y de alguna manera entonces nos invita a que sea, a que caminemos y hagamos de este viaje un viaje sagrado, eso para mí es el Tantra, ¿no? ¡Uy, qué lindo! Bueno, vamos a saludar a Espe Maya, a Gómez, a Ana Milena, a Erika, hermosa, ¿cómo estás? A Narango, hola, Darío, a Luz Honora, hola, desde Medellín, aquí hay varios amigos, a Ke, KM Malina, a Hermosa, a Darte Acompañar, bueno, muchas gracias a todos, nos escriben allí si tienen preguntas, y de qué ciudades nos están acompañando, porque pues nos encanta conocer cuál es el impacto de todo, de pues de esta información, pero bueno, yo voy a seguir aquí con mi papel de como ignorante, ah, pero entonces según todo lo que usted dice, Claudia, eso es como para los hippies, ¿no? Eso es como para ya los que les gusta el yoga y los vegetarías, medianos, pero es que yo, o sea, yo a duras penas, sí, hago ejercicio, contame eso, el tantra si me puede servir a mí. Bueno, para empezar, digamos, el tantra, la invitación que puedo hacerte es que es un camino de adentrarte en la conciencia de, de alguna manera de, de, de concebir tu cuerpo como un templo, de cuidarlo, de conectarte y de desarrollarte, una percepción, porque finalmente el cuerpo tiene su inteligencia y cuando estamos conectados con esta inteligencia del cuerpo y nos podemos sentir, nos podemos, digamos, mover de una manera distinta en el mundo, podemos entonces abrir en todas nuestras sensaciones sabiendo que podemos sentir, sentir, sí, con todo el cuerpo la, la existencia y que somos de alguna manera seres eróticos, sí, viviendo esta experiencia a través del cuerpo como, como un vehículo sagrado a través del cual nos invita a sentir el mundo, sí, porque también no solo somos sensaciones y hay que desarrollar esta percepción, sino también la inteligencia emocional para poder entonces poder vivir una experiencia en esta vida mucho más rica y placentera, porque nuestro derecho es el placer, sí, y el tantra es este camino que nos invita a reconectar con tu cuerpo, a reconectar con tu percepción, sí, con tu intelisentir, con tu inteligencia en sentir. Ah, intelisentir, me encanta esa palabra, la voy a acuñar. Es bellísima. Intelisentir, wow, sí, esa es la, la, la sensibilidad somática que nosotros hablamos en Sexological Body Work. Total, en todas las psicoterapias corporales, el intelisentir, el desarrollar esto, ¿no? Y de alguna manera, si logramos desarrollar esto y empoderarte, o sea, también saber que, que de alguna manera dentro de nosotros, en estas polaridades divinas, de lo femenino y masculino, en esta danza, cuando encontramos este equilibrio, nos empoderamos en nuestra propia soberanía, autonomía y libertad, porque desde ese momento en que nos apropiamos de esta soberanía, dejamos de colocar nuestro poder afuera, en un otro, o, digamos, sí, perdernos en ello, y retomar o retornar la autoridad propia y la soberanía propia, te hace ser dueño de tu existencia. que eso es súper importante, la responsabilidad. La responsabilidad. Sí, súper importante, pero bueno, entonces, Claudia, esto entonces lo volvorota a uno, uno se vuelve como, sí, como muy ligerito, y se va a acostar con un poco de gente, porque es que si usted está todo el tiempo con el placer, eso de pronto uno se puede hasta degenerar. Hay muchas personas que le da mucho miedo, ¿no? Tener este tipo de experiencias, además, porque precisamente es la experiencia lo que nos va dando ese aprendizaje, porque lo que yo le digo a las personas es el libro, pero, ¿qué le dices tú a esas personas que tienen miedo de entrar en este mundo de tantra? Además, porque hay también muchas personas que hablan de tantra y ofrecen tantra y es otra cosa, entonces, por eso es tan importante que nosotras que estamos ejerciendo esta profesión de una manera responsable, seria, con todas las metodologías terapéuticas, donde hay un respeto, donde hay una rueda de consentimiento, donde hay un espacio, donde hay una, como tú dices, entregarle a las personas esas herramientas para que ella misma se vuelva responsable, ¿qué le dices a esas personas que tienen miedo, esas parejas que, además, cuando tenemos esas cuitas a nivel sexual, lo último que hacemos después de muchos años es buscar un apoyo o espacios individuales, de parejas o grupales, como son los que manejamos en tantra, ¿qué le dirías a esas personas? ¿que todavía aún creen que el tantra es vivir una experiencia erótica, sensorial y que ahí no pasa? ¿o que creen que el tantra te va de pronto a dañar o a crear, que no tienes límites y te va a volver, pues, un degenerado sexual? Sí, desgraciadamente se ha desvirtuado mucho la palabra tantra, ¿no? Digamos, en el sentido de que muchas personas lo usan como una bandera del poliamor, y de la sexualidad desenfrenada y de entonces el permiso para tener orgías. Y para mí, en mi experiencia, por lo menos de mi experiencia es justamente lo contrario. Contrario. Sí. Para mí, el adentrarme en esta ciencia o en esta conciencia de este camino, ha sido para mí revelador, porque más que invitarte a desenfrenarte en la sexualidad, simplemente te invita a adentrarte en una intimidad, comenzando contigo misma, ¿te conoces? ¿Conoces tu cuerpo? ¿Conoces tus partes emocionadas? ¿Sí? ¿Sabes qué partes, digamos, al tocarte, te llevan a adentrarte en esta autopercepción de quién tú eres? Y cuando estás contigo, puedes estar con un otro y, digamos, aprender a seguir permaneciendo contigo y no perderte en el otro. De manera que puedes seguir siendo responsable de tu propia sexualidad, tu soberanía, de tu propia presencia, y a la vez compartirte para adentrarte e intimar desde tu vulnerabilidad, con la vulnerabilidad del otro, desde tu apertura con la apertura del otro, y desde tu apertura y disponibilidad de conectarte realmente y auténticamente. Así que para mí, la sexualidad es una herramienta del tantra, pero no es el enfoque del tantra, que eso es súper importante. Es como los que meditan y tienen la mala, que tienen las 108 cuentas, si son 108, se me olvidó, para que te mantenga en el presente, la mala solo es la herramienta, pero no hace la meditación. Lo mismo pasa con el tantra, la sexualidad es solo una herramienta del tantra, pero no es el enfoque del tantra. Entonces, más que para mí, ha sido esta experiencia tan bonita, porque me ha llevado a tener un centro y una confianza de poder compartirme, sabiendo que puedo poner límites, es decir, desde la rueda del consentimiento, que es maravillosa, a mí me encanta, cuando yo la conocí, fue como, wow, qué belleza esto, ¿no? Que ya la platicarás, me imagino que luego harás un programa de eso, porque de verdad vale la pena mucho hablar de la rueda del consentimiento. Lo hablamos, lo hablamos, es uno de los módulos de fundamentos en sexualidad somática también. Sí, y hay que conocerlo, en YouTube hay, hay el, busca moral consentimiento, y de verdad vale la pena. Entonces, poder, poder también conocer cuáles son mis límites, ¿sí? Y cuáles, y también poder abrirme a, a recibir los límites del otro. Y de esa manera, nos compartimos desde un espacio seguro y contenido, no solamente a nivel sexual, en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana, lo que te permite el tantra es retornar a estar en la presencia con todos tus sentidos, estar en la presencia de sentir, estar en la presencia de permitirte. De escucharte. De escucharte, exactamente, de sentir, de saborear, de estar presente, realmente. De decidir, de decidir. De tu soberanía, y que tienes tu autoridad propia, ¿no? Retornar a ti. Y desde ese lugar, la experiencia es completamente distinta, porque ya hay una interdependencia, porque somos seres interdependientes, ¿sí? Totalmente. Necesitamos, crecemos con los demás, con los otros, pero sin perdernos. Con el, con los bacterias, con los virus, con la tierra, con la luna, con el sol, con el agua, con los minerales, con todo. Y todo hace parte, incluso este virus. Con la casa. Hace parte de la totalidad de la vida, y crece a los virus, existe la vida. Sí, gracias a ellos. Bueno, hermosa, ¿y cuáles son esos proyectos que tiene? Porque tienes proyectos en conjunto, solita, no sé qué. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido? Porque además, ahorita estás uniendo todas tus habilidades, en la parte del diseño, y todo esto, además, porque tienes una voz de locutora divina, me encanta tu voz. Esa voz es preciosa, y es muy sugestiva, entonces, ¿cuáles son los espacios, que estás ofreciéndole a la comunidad hispana, y dinos cuáles tienes solita, cuáles son los proyectos en conjunto, cuáles son los eventos que tienes próximamente, para las personas que quieran, pues unirse en este proceso. Gracias, mi bella. Bueno, primero, para hablar del Tantra, tengo un proyecto que se llama The Tantric Experience, que en alianza con un argentino, hermoso, un ser hermoso, un hombre bello, consciente, y con él. Lo vamos a tener aquí, lo vamos a tener aquí. Vale la pena, porque esto es otro hombre apasionado, y juntos hemos creado este espacio, que se llama The Tantric Experience, donde estamos ofreciendo un viaje más de experiencia, porque no es formación, es de experiencia, y también con un enfoque terapéutico, para adentrarnos en esta alquimia interior, a través del mundo del Tantra, y ahí metemos lo sistémico, la yoga tántrica, la respiración, lo psicocorporal, o sea, como todas las herramientas de las que, de alguna manera, vengo yo y viene él, ¿no? Tenemos también, yo sola, bueno, estoy desarrollando todo un proyecto de empoderamiento femenino, que yo amo, porque yo desperté, digamos, de alguna manera, en reempoderarme de mí, nuevamente, y siento que esa es una misión también, de recordarle a las mujeres que somos diosas, y que somos la encarnación de la diosa de la belleza, de la diosa del amor, de la diosa de la sexualidad, y hay que permitirnos, como, como mostrarnos con todo, sin tener miedo, a nuestra propia femineidad, sabiendo que nos podemos contener, desde nuestro propio masculino interior, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy creando, pues, un curso de el despertar de la diosa sexual, del amor y de la belleza, para empoderar a lo femenino, también trabajo mucho desde lo sistémico y transgeneracional, con lo de Miranda Gray, de la bendición del útero, que también me formé con ella, para, digamos, como honrar nuestros ciclos lunares, también honrar nuestro linaje femenino, incorporarlo de una manera mucho más saludable, y, además, abrirnos a recibir esta energía de la diosa, que es súper importante. Y, bueno, y como soy súper curiosa, también tengo de ángeles, entonces, también tengo un diplomado de terapia arcangélica, y también un diplomado de formación en constelaciones prácticas, y en biodescodificación, bueno, ya ese mundo se abre también por muchas ramas, porque yo me considero como un árbol, ¿sí? Con muchos frutos, y que los frutos pueden ser variados, y que de alguna manera todo ha sumado a este gran pilar, o este gran árbol, ¿no? El que, de alguna manera, me siento hoy, y que siento que ya tengo todas estas cajas de herramientas, para ponerlas al servicio, de quien vaya resonando también, ¿no? Con, conmigo, o con mi caminar, de alguna manera. Entonces, bueno, en esas estoy. ¡Guau! ¡Ah! Cada vez nos estamos conociendo un poco más, súper interesante todo lo que nos dices. Y bueno, ya para cerrar, regálanos un pequeño ejercicio, no sé, si una meditación, o algo, para que, pues, para lo que estemos aquí, comparte esa información, escríbanos de qué ciudad están, si les gusta el tema, ¿conoces el tantra, por ejemplo? ¿Quieres conocer mucho más? ¿Qué temas, muchas personas antes de hacer la meditación, me dicen, bueno, pero, ¿cómo yo sé que de pronto el tantra me puede servir? O sea, ¿qué cosas debo estar aquí sintiendo? Pues, yo, les cuento mi historia, yo creía que yo no necesitaba el tantra, porque, además, soy sobreviviente a abuso sexual, pero yo pensaba que eso ya lo tenía superado, después de 20 años, de no decírselo a nadie, y hacía yoga, hacía muchas cosas, y había trabajado en mi chamanismo, y muchas cosas, pero yo no sentía que yo necesitaba esto, hasta que viví la experiencia, y fui así, mire, ojos cerrados, invirtiendo plata, yéndome a otro país, no sabía lo que iba, pero era algo que me, o sea, el camino se me abrió, entonces, a veces yo siento que es muy, a veces no es, nosotros no estamos tan conscientes, de qué es lo que tenemos que vivir, para, ¿cuáles son esas señales, que nos dicen, de pronto el tantra, o la sexualidad consciente, te puede ayudar, para mí, hoy en día, que trabajo en esto, y que vivo las experiencias, y que atendo a la gente, para todo, hasta si usted cree, que usted no necesita nada, pero, ¿cuáles serían esas, esas señales, que ahora que estamos aquí, sabemos que las teníamos desde antes, pero no éramos conscientes, que de pronto, este, este camino, de las terapias tántricas, y la sexualidad consciente, nos puede ayudar, como complemento, a otros procesos que hagamos, porque, tú, has sido muy integrativa, y si tú haces una cosa, la otra, a nosotras también nos mandan, personas psicólogos, sexólogos, terapeutas manuales, en la parte de la sexualidad consciente, como tal, para profundizar, pero, ¿cuáles son esas señales, que nos pueden hablar, de que tú podrías necesitar, o de pronto, enriquecerte, o complementar, tu crecimiento, tu comprensión, del mundo de ti, de tus relaciones, de tu sexualidad, del placer, a través de este tipo de enfoques? Yo creo que lo primero, es reconocer, que si tú te sientes, bloqueada, o bloqueado, en tu energía creativa, creo que también, es muy importante, comenzar, adentrarte, en este camino, de una sexualidad consciente, o como para activar, este centro, este asiento, creativo, que está en nuestro segundo chakra, en la altura de nuestros genitales, en nuestro útero, en el caso de las mujeres, si te sientes bloqueado, creativamente, si sientes que has perdido, tu propósito, tu misión, quiere decir que también, te has desconectado, te has desalineado, de tu integralidad, porque el tantra, nos habla de una integralidad, como muchos otros caminos también, ¿no? Pero hoy estamos hablando del tantra, entonces también, si sientes que has perdido el rumbo, que estás perdiendo el propósito, es porque te has desconectado, de tu propio poder personal, y de tu propia energía, de vida, ¿sí? Porque nuestra energía sexual, es la energía bebida, es nuestra gasolina, nuestro potencial, para estar arraigados, y también si no se sienten en el cuerpo, si se sienten un poco como, como en la luna, distraídos, distraídos, pensando demasiado, es porque hay que bajar al cuerpo. O repitiendo, o repitiendo los mismos patrones emocionales, mentales, como que siempre, algo así. Exacto, lo siempre, cuando todo algo se vuelve a repetir, entonces es muy importante volver a, digamos, a conectarte, con tu presencia, y con tu, pero la presencia que es, es la conciencia de estar en el ahora, y el ahora, en el ahora, cuando estamos en el ahora, no existe el pasado, y no existe el futuro, porque estar en el futuro genera ansiedad, y estar en el pasado, nos genera añoranza, y no cambio, y no avanzamos, y sufrimiento, nos genera apego, estar en la presencia, nos mantiene, en el no apego, en una felicidad constante, porque todo lo recibo como viene, asintiendo a ellos, sin querer cambiar absolutamente nada, porque sé que todo está dado, y está previsto, para mi bienestar saludable, y para mi crecimiento y desarrollo, y porque dentro de mí, existe esta fuerza, esta alma tuya, que de alguna manera, siempre está pulsando, y está buscando guiarte, a tu mejor versión, a tu desarrollo personal, a tu propio crecimiento, porque a eso vinimos, a evolucionar, no a involucionar, no a quedarnos estancados, entonces cuando no se sientan estancados, hay que mover la energía sexual, hay que mover las caderas, hay que mover el segundo centro, hay que subir esa energía de fuego, a la pasión del corazón, porque cuando hemos perdido, también esta pasión, es porque perdimos nuestro fuego, y el fuego, está en el asiento, también de nuestros genitales, de nuestra energía sexual, o cuando se sienten que ya, a nivel sexual, está muy aburrido, hacen más de lo mismo, entonces, hay que llevar, abrir más la conciencia, de que hay un mundo más grande, en relación con la sexualidad, no solo se queda en la genitalidad, hay mucho más, está la creatividad, está lo lúdico, está, digamos que, esta parte energética, está la exploración, y entonces, es también la invitación, a que de pronto, porque no, puedo empezar, me sumergir en este mundo, de la sexualidad consciente, en donde no solamente, como os decíamos, Sara y yo, no solamente se queda, a nivel de sexo, no, es mucho, la energía sexual, es todo, sí, es realmente, la pasión, la energía, el arraigo, la conciencia, la presencia, el estar, en la existencia, y saber que tengo mi lugar, en el mundo, y en la vida, no. Súper, muy lindo eso, eso de tener un lugar, en el mundo, y en la vida, es muy importante, porque muchas de esas heridas, que estamos, vamos a hablar esta semana, y las heridas, como el rechazo, y el abandono, normalmente nos enganchamos, nos enganchamos, en lo de afuera, y nos perdemos de ese lugar, entonces, es como, como cuando dice, ubícate, cuando te sientes desubicado, tantra, sí, nos ubica, en ese, en ese espacio, que tenemos por derecho, bueno hermoso, entonces, tenemos como, cinco minuticos, compártenos, alguna práctica, eso, vale, hagamos algo cortito, bueno, entonces, les voy a pedir, que cierren sus ojos, y estén donde estén, si, ocupen, digamos como, tengan una postura corporal, vertical, sentados, donde la espalda, no la recarguen en las paredes, porque regalan su energía, tienen que aprender, a mantener su energía, con ustedes mismos, y a partir de ahí, te voy a pedir, que cierres sus ojos, y, te conectes, con tu respiración, que la respiración, es el recurso natural, que tenemos, para, mantenernos, en la conciencia, de la hora, y también, a través de tu respiración, te conectas, con la inteligencia, sensorial, de tu cuerpo, y con tu parte emocional, así que, respirando, a tu manera, date cuenta, cómo estás, en este momento, cómo estás, cómo se siente, tu cuerpo, en este momento, hacia dónde, está, tu conciencia, y tu energía, y te voy a pedir, que la vayas llevando, naturalmente, y sin esfuerzo, disfrutando, a tu manera, al centro, de tu pecho, tu corazón, y desde ahí, inhales, y exhales, sintiendo, el latido, de tu corazón, que se sincroniza, con el latido, del corazón, de la tierra, puedes imaginarlo, o crearlo, e imagina, cómo comienzas, a ser recibida, por la tierra, por la vida misma, con cada latido, del corazón, y vas arraigándote, sintiendo, el valor, de tu existencia, tu lugar, que sólo tú, ocupas, y nadie más, sólo tú, es irrepetible, es muy tuyo, así que, respira, tu lugar, en la existencia, abre los poros, de tu piel, y siente, la temperatura, siente, el aire, rozar tu piel, como un amante, que sopla, que calienta, y poco a poco, vas a ir expandiendo, tu conciencia, y tu presencia, sabiendo, que no tienes límites, que puedes expandirte, y expandirte, imaginando, que vas tocando, los bordes, del cuarto, en el que estás, pudiendo sentir, con todos, tus sentidos, escuchando, lo que se escucha, sintiendo, la temperatura, del lugar, oliendo, el espacio, percibiendo, internamente, y vuelves a ir más, y más allá, hasta expandirte, a imaginar, que toca los bordes, del planeta tierra, de esta esfera, de agua, que nos contiene, y que viaja, por el universo, y puedes escuchar, y sentir, el silencio, y a la vez, la música, de las esferas, del movimiento, de la tierra, y del movimiento, de todos los planetas, de esta galaxia, disfrutando, a tu manera, disolviéndote, disolviéndote, en el silencio, en la quietud, en el goce, y llevas todo esto, a tu interior, con una respiración, conscientemente, llevándolo, a tu corazón, para ir, poco a poco, y a tu ritmo, nuevamente, recogiéndote, energéticamente, pero trayendo, todos estos recursos, todo este viaje, al centro, de tu corazón, guardándolo, diciéndote, el mantra, yo soy, y a tu ritmo, puedes abrir tus ojos, mostrándote, que aunque no te veamos físicamente, podemos sentirte, energéticamente, se me subió el calor, super rico, además, es muy interesante, porque, a veces, y eso lo digo, porque yo pensaba eso, toda esta cuestión, de la visualización, para mí, no tenía, ninguna incidencia, pero realmente, hoy la ciencia, y cada vez, que estudio más, la somática, y desde hace, pues, cientos de años, miles de años, se usa, todo esto, y esa cuestión, está sentada ahorita, por la, esto se llama, la imaginación, creativa, ¿no? Porque todo nuestro sistema, responde, a través de esa imaginación, creativa, nuestra inteligencia, y sensibilidad somática, responde también a eso, entonces, esto no es algo, que por allá, para imaginar, sino que esto tiene un efecto, a nivel celular, a nivel energético, a nivel físico, a nivel emocional, fisiológico, regula el agua, regula todo, entonces, súper lindo, cuéntame si lo hicieron, cómo se sintieron, sí, compártanos, ¿qué pasó? Sí, sí, muchas veces, las personas como yo, que somos tan racionales, porque yo estoy, este camino, por terca, ¿no? Porque yo no creo en nada, pero yo practico todo, y lo voy sacando, y ahí me voy enamorando, y me voy quedando, pero muchas veces, ay, muchas gracias a todos, ¿cómo se sintieron? A mí se me empezó a subir el calor, y, cuando tú dijiste que tocara la esfera de la tierra, de verdad me sentí, porque hay una respiración taoísta también, que se hace por los poros, fue muy lindo esa expansión que sentí, y la temperatura del cuerpo se subió, alineada, Paola, muchas gracias, preciosa, ¿de dónde? ¿nos recuerdas de dónde estás? Creo que es la que está en Canadá, desde Canadá, sí, Canadá, ¿quién más hizo el ejercicio? ¿Y qué era lo que yo iba a comentar? Titirín, se me fue la paloma, calma en el alma, súper linda, súper chévere, muchas gracias. Pues que para los racionales como yo, a veces es muy complejo, yo para poder entrar en esta onda de la imaginación creativa, incluso en los mantras, pasaron muchos años, casi ocho años, practicando yoga todos los días, y había integrado muchas cosas a nivel de respiración, de bandas, de cuerpo, de posturas, pero esta cuestión es más sutiles, ¿no? Y hoy en día, después de mucho, pues mucho recorrer y mucha práctica, entiendo la importancia, así que muchas veces no importa lo que tu mente racional diga, ella siempre va a decir, no, esto no es, esto no sirve, esto no creo, pero si con mucha humildad hacemos las cosas, seguramente vamos a encontrar esa inteligencia, como tú decías, interna, que nos hace estar, porque muchas veces racionalmente no entendemos, ¿cómo así estaba de presencia? ¿Cómo así estar aquí ahora? ¿eso qué es? Pues yo estoy aquí, ¿de qué me estás hablando? Pero realmente sí hay un cambio, y eso automáticamente lo vas a ir comprendiendo, no racionalmente, va a ser desde tu corazón, y eso cuando tú dices desde el corazón, es esa forma de abrirnos a la intuición, y creer que esta encarnación que tenemos, y todo lo que estamos viviendo, tiene ya una inteligencia, y una razón de ser profunda. Aquí nos dice también, sí, la energía de André, también relajada, ay, qué lindo, muchas gracias por sus testimonios, vamos a ver quién más nos dice cómo se sintieron, y bueno, vamos cerrando, muchas gracias a todos, a todas y a todes, si crees que esta información es importante, comparte, vuélvete multiplicador y multiplicadora de mensajes que nos van a servir, los memes son muy ricos, muy chéveres, a mí también me gustan, pero usemos estos medios maravillosos que la tecnología nos brinda, para que rompamos esas creencias, para que la gente se dé cuenta que hay muchas personas, y que entre más seamos los que sepamos esta información, lo que la compartamos, vamos a llegar al punto de masa crítica, donde esa información ya no va a necesitar ser enseñada, sino que a través de subir nuestra vibración, va a pasar fronteras, y así podemos crear comunidades y sociedades mucho más amorosas, sin guerras, y sin tanto tabú y tanto miedo respecto a las cosas inherentes al humano, que van desde lo físico, fisiológico, biológico, hasta lo espiritual, cuántico y multidimensional, porque somos parte de todos esos procesos, y todas esas herramientas de la imaginación creativa, de la conexión corporal, de ser conscientes de nuestra energía sexual, hacen parte de ese reconocimiento de tu poderío, como dice Claudia, y de que tú eres responsable de esa evolución, y de esa transformación, y que realmente es fácil, pero no porque sea fácil, es simple. Entonces, despídete hermosa, despertar de consciencia, súper linda mi Pau, despídete. Gracias, de verdad ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes este espacio, espero que lo que platicamos y conversamos y compartimos desde el corazón, desde la experiencia, y con mucho amor, sea un multiplicador, y que les haya servido, y haya hecho una semillita, y ya con eso, bueno, o sea, ya hay un antes y un después, así que, gracias, Sarai, de verdad, es un placer compartir contigo, mujer poderosa, mujer biosa también, muchas gracias hermosa, y honra tu trabajo también. Bueno, muchas gracias mis amores, nos estamos viendo, esta semana vamos a tener lives a la una de la tarde, hablando sobre el placer sexual, lo importante que es ser consciente de esto, y cómo este placer sexual está relacionado con los placeres sutiles, con los placeres a la vida, con los placeres a comer, a respirar, a sentirnos encuerpados, a estar en silencio, y también a darnos cuenta que somos todo, tenemos todo lo que necesitamos para poder integrarnos, aceptar los desafíos con fortaleza, aumentar la resiliencia, transformar esas cosas que son complejas y difíciles, en potencialidades para crecer, y lo más importante, para encontrar tu propósito, el servicio, y vibrar, y dejar nuestro garnito de arena en esta evolución humana. Un beso para todos, gracias hermosa, síganla, corre con tus redes, escríbeles ahí tus redes. Ajá, las escribo Claudia Ramos, terapeuta en Instagram, también en Facebook, y The Tantric Experience también aquí en Instagram, y luego se las escribo acá abajito. Listo, muchas gracias a todos, un beso, y que tengan excelente tarde y noche. Chao, chao. Chao, chao, bella.